¡Viva! 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 ¡Pemétalo, quédalo, 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 quédalo! ¡El general está entregando! ¡Mánche a todos, señores! ¡Señor natural! ¡No me busca quien se raizó, sino quien se la falla! ¡Escúralo, escúralo, escúralo! ¡Cállamos! ¡Gracias! 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 ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Vamos a ver el terror del mundo! ¡Vamos! ¡Uh, guay, guay! ¡No, no, no! ¡Aguanta, no soporta, no te acelan los ojos! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Tulipita, tabla, mijo! ¡No me lo vayas a adivinar! ¡Hola, señores! ¡Ahí están los caporales y compañeros de cuadrilla! ¡Vamos a ver, Omar, el cielo! ¡Dice fuerte y se viene a la jugada! ¡Ahí está! ¡Adelante los tíos de la revuelta! ¡Omar se está yendo! ¡Omar está perdido! ¡Omar está enterregado, señores! ¡Diple y sencillamente marcha los huracanes! ¡Se llama Tumamo! ¡Era jugado! ¡Y puro fanquitín! ¡Ay, manoro! ¡Se viene de atrás! ¡Aquí es el chico de la revuelta que dice porra! ¡Ahí está adelante, lo colgando! ¡Ahí lo llamo, se va a ir! ¡Que no se fue rápidamente! ¡Aquí está jugada! ¡Biéndonos un fuerte aplauso, señoras y señores agaraderos, caporales, jinetes, payasos! ¡Y un amigo y servidor, señoras y señores! ¡Muchísimas gracias! Con esta monta nos vamos a despedir, queda un toro americano, se llama Alacrán de Durango y viene en sus lomos el valiente Charro de Sinaloa. ¡Vamos a despedir, queda un toro americano! ¡Vamos a despedir, queda un toro americano, se llama Alacrán de Durango y viene en sus lomos el valiente Charro de Guadalupe! ¡Vamos a despedir, queda un toro americano, se llama Alacrán de Durango y viene en sus lomos el valiente Charro de Guadalupe! ¡Vamos a despedir, queda un toro americano, se llama Alacrán de Durango y viene en sus lomos el valiente Charro de Guadalupe! ¡Vamos a despedir, queda un toro americano, se llama Alacrán de Durango y viene en sus lomos el valiente Charro de Guadalupe! ¡Vamos a despedir, queda un toro americano, se llama Alacrán de Durango y viene en sus lomos el valiente Charro de Guadalupe! ¡ imaginary gente IGTV! Gracias por ver el video.